Desde un principio te dije que ese no valía nada la pena. Ya, no, olvídate de ese Fidel. Al cabo, hombres hay muchos. Ándale, mija, ya firma. Te dije que esa relación no iba a llegar a nada. Ándale, mija, no pierdas tiempo. Vámonos. Señores, quedan oficialmente divorciados. Ahora sí vas a aprender a valorar todo lo que queramos. Míralo, ¿ves? Ahora sí estoy sin ti y soy feliz. Pues me libré de tu maldito corazón. Gracias a Dios que me enseñó a valorar lo que hay en mí y a comprender si no hay amor. Pa' qué seguir, pa' qué sufrir. Y ahora sí vas a sentir la soledad. Vas a aprender bien a llorar, a valorar y a analizar las cosas buenas que yo te daba. Y ahora sí me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí. Pues mi corazón se enamoró, que le encontró ese latido que tú no le dabas. Ahora sí estoy sin ti y soy feliz. Pues me libré de tu maldito corazón. Gracias a Dios que me enseñó a valorar lo que hay en mí y a comprender si no hay amor. Pa' qué seguir, pa' qué sufrir. Y ahora sí vas a sentir la soledad. Vas a aprender bien a llorar, a valorar y a analizar las cosas buenas que yo te daba. Y ahora sí me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí. Pues mi corazón se enamoró, que le encontró ese latido que tú no le dabas. Que tú no le dabas. Y ahora sí me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí. Y ahora sí me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí. Y ahora sí me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí.